Muy buenas a todos, saludos muchachos, bienvenidos nuevamente a otra clase de nuestro canal. Hoy vamos a compartir la clase número 5 con las señales de tránsito. Recuerde que las señales de tránsito van a constituir el 30% de las preguntas de tu examen teórico. Por tanto, te sugiero que te las aprendas bien para cuando vayas a tu prueba, al menos tengas el 30% garantizado. Antes de comenzar, te quiero pedir que te suscribas al canal, que le des un clic ahí a la campanita de notificaciones para cuando se suban las próximas clases, te seas notificado. Si eres nuevo por acá, ya tenemos disponible la clase 1, 2, 3 y 4, que son teoría del examen y la puedes encontrar ya lista en nuestro canal. Así que vamos a ver este repaso de señales y te deseo muchísima suerte en tus exámenes. Y bien muchachos, vamos con la primera pregunta, con la primera señal de tránsito. Te voy a dar un segundito para que pienses y respondas. ¿Ya tomaste tu decisión? Bien, la respuesta correcta está en la letra B. Tráfico en doble sentido. Esta señal, cuando tú la ves, significa que el tráfico funciona en la carretera que tú estés en sentidos contrarios, generalmente va a estar en la carretera dividida por una línea amarilla, discontinua o continua. Los vehículos que se aproximan por el carril izquierdo vienen en sentido contrario. Vamos a la próxima pregunta. Esta señal significa, letra A, virajes en U no permitidos. Letra B, señal de alto o pare más adelante. Y letra C, no entre en una carretera o rampa donde se muestra esta señal. Para ti, ¿cuál tú crees que sea la respuesta correcta? La respuesta correcta está en la letra C, no entre en una carretera o rampa donde usted vea esta señal. Básicamente, cuando usted va a entrar en una autopista, vas a ver en la parte contraria, donde los carros están de salida, esta señal lo que indica que por ahí tú no puedes entrar porque los vehículos vienen en contra tuya, de frente hacia ti. Así que cuando veas esta señal, es que no debes entrar, está prohibido entrar por ahí. Vamos a la próxima señal. Esta señal significa, dice la letra A, que tiene que esperar la luz verde. Letra B, tienes que doblar a la izquierda cuando sea seguro. Letra C, usted debe doblar a la izquierda con luz verde cuando sea seguro. Para ti, ¿cuál tú crees que sea la letra con la respuesta correcta? Esta señal te la vas a encontrar en los semáforos cuando tú vas a hacer una izquierda, te está indicando esta señal. Entonces, para ti, ¿cuál de las tres tú crees que sea la correcta? La respuesta correcta está en la letra C. Dice, usted debe doblar a la izquierda con luz verde cuando sea seguro. Básicamente, en las intersecciones, usted puede hacer una izquierda siempre que sea seguro hacerlo cuando haya una luz verde. Próxima señal. Dice la letra A, zona de no rebasar adelante. Letra B, no entre si su vehículo es más alto que la altura indicada en la señal. Letra C, puente estrecho adelante. En tu opinión, ¿cuál tú crees que sea la letra que tiene la respuesta correcta? La respuesta correcta está en la letra B, no entre si su vehículo es más alto que la altura indicada en esta señal. Esta señal la vas a encontrar cuando tú vas a pasar por debajo de un puente o de un elevadizo y está indicando que si tu vehículo es más alto que esa medida, no puedes entrar por ahí. Básicamente, para camiones y buses altos. ¿Ok? Vamos a la próxima señal. Esta señal significa letra A, todo el tráfico gira a la izquierda. Letra B, no girar a la izquierda. Y letra C, desvío a la izquierda. Para ti, ¿cuál tú crees que sea el significado de esta señal y en cuál de las tres letras está la respuesta correcta? La respuesta correcta está en la letra B, no girar a la izquierda. Cuando veas esta señal, en una intersección te dice que no puede girar a la izquierda. El circulito rojo con la raya en el centro, en cualquier señal, está indicando prohibición. Así que como te está indicando doblar a la izquierda y arriba está el círculo de prohibición, te está diciendo que no puedes doblar a la izquierda. Así que mucha atención con esta señal porque te encuentras los vehículos viniendo en vía contraria hacia ti. Vamos a la próxima señal de tránsito. Letra A, que el camino es sinuoso más adelante y debes ir despacio por las curvas. Letra B, que viene una intersección con semáforos. Y letra C, que le cedas el paso a otros vehículos. En tu opinión, ¿cuál tú crees que sea la correcta? La correcta es la letra A. El camino es sinuoso más adelante y debes ir despacio por las curvas. Básicamente, el nombre de esta señal es carretera sinuosa, muchas curvas. Vamos a pasar a la próxima señal. ¿Puede parar para subir o bajar pasajeros en una señal de no standing, o sea, de no detenerse, o no parking, de no estacionarse? Dice la letra A, solo puede pararse temporalmente para subir o bajar pasajeros. El conductor no puede salir del vehículo. Dice la letra B, puede pararse temporalmente. Y letra C, solo puede estacionarse por 10 minutos. ¿Para ti cuál tú crees que sea la correcta? En esta ocasión, la letra correcta es la letra A, solo puede pararse temporalmente para subir o bajar pasajeros. El conductor no puede salir del vehículo. Próxima pregunta. Esta señal significa letra A, caminos de sendería. La letra D, puede pararse temporalmente para subir o bajar pasajeros. La letra B, intersección más adelante. Y letra C, cruce escolar más adelante. ¿Para ti cuál tú crees que sea la correcta? En este caso, la letra correcta es la letra A. C, cruce escolar más adelante. próxima señal dice la letra a cambios en el autovía más adelante letra b hotel más adelante y letra c hospital más adelante cuál tú crees que sea la correcta en este caso la letra correcta es la letra c hospital más adelante esta señal significa letra a todo el tráfico gira a la izquierda letra b resbaladizo con humedad letra c desvío a la izquierda en tu opinión cuál tú crees que sea la correcta bien la correcta es la letra b resbaladizo con humedad qué significa esta señal de tránsito letra a hay trabajadores muy cerca de la carretera en una zona de trabajo más adelante letra b hay niños jugando más adelante letra c hay un desvío más adelante esta es muy fácil cuál tú crees que sea la letra con la respuesta correcta la letra con la respuesta correcta es la letra a hay trabajadores muy cerca de la carretera en una zona de trabajo más adelante todos los carteles con un señal de color naranja indican trabajadores en la vía trabajadores que están construyendo en la vía por tanto siempre que veas esta señal está indicando que debe reducir tu velocidad y ser cauteloso vamos a la próxima señal si conduce y ve esta señal de tránsito significa letra a lugar bajo en la carretera letra b parar por completo y letra c cuidado que no vengan peatones para ti cuál tú crees que sea la letra correcta en este caso la respuesta correcta está en la letra a lugar bajo en la carretera vamos a la próxima pregunta esta señal significa y ya todos conocemos esta señal dice la letra a cambios en el autovía más adelante letra b parada de stop o sea un par y letra c desvío a la izquierda esta es muy fácil porque es la más popular cuál tú crees que sea la letra que tiene la respuesta correcta la a la b o la c la respuesta correcta es la letra b parada de stop o sea un pare vamos a la próxima pregunta y esta es familia de la anterior esta señal significa dice la letra a no avanzar letra b parada de stop de cuatro vías y letra c no sobrepasar esta señal es obviamente una parada de stop la letra correcta es la letra b porque en la pregunta anterior está ella sola la única diferencia que cuando ustedes ven la tablita de cuatro vías la que se encuentra abajo aquí que tiene el 4 4 way significa que es una parada de stop de cuatro vías que cada esquina tiene una parada de stop por supuesto la respuesta correcta es la letra b entonces en una parada de cuatro stop es donde el primero que llega y hace su parada es el que tiene derecho de salida pero es una parada donde hay que parar firme y tienes que esperar que los vehículos que llegaron primero procedan para después proceder tú entonces el nombre correcto es una parada de stop de cuatro vías vamos a la próxima pregunta esta señal significa letra a velocidad máxima segura que es sugerida letra b proporciona aviso previo al próximo cambio de límite de velocidad y letra c muestra el límite de velocidad actual que no debes exceder para ti para tu opinión personal cuando crees que sea la letra que tiene la respuesta correcta y lee muy bien porque le voy a dar aquí un truquito para que puedan identificar las señales de este tipo a ver para ti cuál tú crees que sea la respuesta correcta la respuesta correcta está en la letra b proporciona aviso previo al próximo cambio de límite de velocidad todas las señales que veas que tienen una flechita negra encima de la señal original que está dentro te está indicando más adelante o previo o que viene entonces esa es la respuesta correcta aquí te está avisando que próximamente hay un cambio en el límite de velocidad cuánto a 45 en este caso bien vamos a la próxima pregunta muy importante esta señal y hay dudas con ella desde el carril central que maniobras puede realizar dice la letra a doblar derecha con precaución la letra b dar vuelta a la izquierda letra c hacer vueltas en u para tu opinión personal cuál tú crees que sea la letra con la respuesta correcta en este caso la letra con la respuesta correcta es la letra b dar vuelta a la izquierda en el centro de la vía en muchas ocasiones vas a ver flechas blancas pintadas en el centro tanto en el pavimento como una señal como esta que te indica que desde el carril central tú puedes hacer los giros a la izquierda vamos a la próxima pregunta si tienes en la intersección que doblar a la derecha con luz roja y existe una señal como esta que debes hacer dice la letra a doblar con precaución letra b esperar la luz verde para doblar y letra c parar firme y después doblar cuál de las tres tú crees que sea la correcta en este caso la letra que tiene la respuesta correcta es la letra b esperar la luz verde para doblar cuando vayas a hacer un giro a la derecha y tengas luz roja tienes que buscar si existe esta señal que te lo prohíba si existe esta señal que te prohíbe doblar derecha con roja tienes que esperar la verde bien no lo debes hacer tienes que esperar la luz verde que significa esta señal letra a ceder el paso letra b no girar en un letra c no detenerte en tu opinión cuál tú crees que sea la respuesta correcta correcta la letra con la respuesta correcta es la letra a ceda el paso las señales de tránsito de ceda el paso se encuentran en las rotondas y en lugares donde tú tienes que cederle el paso al tráfico que se aproxima ok si viene un vehículo tú te tienes que detener esperar que pase y después proceder tú ceda el paso deja pasar a los demás primero ok vamos a la próxima pregunta al encontrarte este cartel de tránsito debemos saber letra a que indica parar letra b que usted debe tomar por su derecha y letra c que usted está en una zona de no entrar en tu opinión cuál tú crees que sea la correcta en este caso la letra con la respuesta correcta es la letra b que usted debe tomar a su derecha aquí lo indica la señal keep to the right manténgase a la derecha fácil vamos a la próxima pregunta esta señal significa letra a no sobrepasar letra b sobrepaso con cuidado y letra c no girar a la derecha cuál tú crees que sea la letra correcta en este caso la letra correcta es la letra a no sobrepasar usted no puede pasarle a otro vehículo en la zona donde exista esta señal de tránsito ok vamos a la próxima pregunta qué significado tiene esta señal de tránsito dice la letra a curva a la derecha letra b cruces de camino y letra c ferrocarril aquí la letra que tiene la respuesta correcta es la letra c ferrocarril muy fácil qué significado tiene esta señal de tráfico letra a no detenerte encima de las líneas de ferrocarril letra b semáforo más adelante y letra c colina o pendiente cuál de las tres tú crees que sea la letra con la respuesta correcta en este caso la respuesta correcta está en la letra a no detenerse encima de las líneas de ferrocarril cuando usted llegue a una línea de ferrocarril y el tráfico esté detenido usted si se queda de primero frente a las líneas de ferrocarril cruza de al lado de la línea del tren o se queda antes pero nunca se detenga firme encima de las líneas de ferrocarril muy importante esa señal próxima cuál es el significado de esta señal de tránsito letra a no girar en un letra b no girar a la derecha letra c límite de velocidad cuál es la letra que tiene la respuesta correcta la letra con la respuesta correcta es la letra a no girar en un como les dije anteriormente cada vez que se encuentre un círculo con una raya roja en el centro indica no correcto en este caso la señal de abajo es una vuelta en un y te indica que no lo puedes hacer te vayas a hacer una vuelta en un y veas esta señal no lo hagas bien próxima señal que significa letra a sobrepaso con cuidado letra b límite de velocidad y letra c obligación de girar para ti cuál tú crees que sea la correcta en este caso la letra correcta es la letra a sobrepaso con cuidado si usted va a pasarle a otro automóvil tiene que hacerlo con mucha precaución pero es permitido cuál es el significado de esta señal de tránsito letra a sobrepaso con cuidado letra b obligación de girar y letra c no girar a la derecha cuál tú crees que sea la letra con la respuesta correcta la letra b obligación de girar usted se va a encontrar esta señal cuando usted llega de frente a un camino donde puede girar a la izquierda o a la derecha solamente donde no puede seguir recto entonces se va a encontrar esta señal próxima pregunta cuál es el significado de esta señal de tránsito letra a no girar en rojo letra b límite de velocidad y letra c no girar a la derecha para ti cuál tú crees que sea la correcta la letra correcta es la letra c no girar a la derecha cuál es el significado de esta señal de tránsito dice la letra a no avanzar letra b límite de velocidad y letra c carriles de giro en tu opinión cuál tú crees que sea el significado de esta señal la respuesta correcta está en la letra b límite de velocidad un cartel blanco con un número con esta señal no tiene que ser 50 puede ser 40 25 35 65 indica la velocidad que tienes que llevar en esa carretera ok vamos a la próxima señal cuál es el significado de esta señal dice la letra a un sentido debe avanzar solo en el sentido de la flecha letra b carriles de giro letra c el carril a la izquierda debe girar en tu opinión cuál tú crees que sea la letra con la respuesta correcta la respuesta correcta está en la letra a un sentido debe avanzar solo en el sentido de la flecha cuando vaya a hacer un giro y veas esta flecha indica que es un one way o lo que le llaman carretera de un solo sentido y tú tienes que conducir a favor de la flecha si lo haces en contra te vas a encontrar los carros de frente a ti ok letra b bien vamos a la próxima señal cuál es el significado de esta señal de tránsito dice la letra a círculos de rotonda letra b ceder el paso más adelante y letra c señal de detención más adelante en tu opinión cuál tú crees que sea la letra que tiene la respuesta correcta la respuesta correcta está en la letra a rotondas círculos de rotonda cuál es el significado de esta señal de tránsito me parece que esta señal la vimos en principio pero bueno ha salido aquí en el sistema nuevamente y la vamos a descifrar dice la letra a cruce para camiones letra b cruce para peatones y letra c tránsito de doble sentido hacia adelante en tu opinión cuál tú crees que sea la correcta la letra correcta es la letra c tránsito de doble sentido hacia adelante cuál es el significado de esta señal de tránsito dice la letra a señal de detención más adelante la ve doble curva y la c señal de velocidad recomendada bien recuerden antes de tomar la decisión que le hablé que todas las señales que tienen la flechita negra te dicen que existe esta señal más adelante próximamente entonces cada vez que veas la flechita negra vas a buscar en la respuesta algo parecido dice la letra a señal de detención más adelante la ve doble curva y la c señal de velocidad recomendada cuál de las tres para ti es la correcta en este caso la correcta es la letra a señal de detención más adelante señal de detención que es una parada de stop más adelante porque tenemos la flechita negra indicando más adelante o próximamente correcto bien vamos a la próxima señal cuál es el significado de esta señal de tránsito dice la letra a superficie rebaladiza letra b semáforo más adelante y letra c termina el pavimento en tu opinión cuál tú crees que sea la letra que tiene la respuesta correcta la letra con la respuesta correcta es la letra b semáforo más adelante aquí no tenemos la flecha pero cuando vean esta señal es que en la próxima intersección hay una señal de control de tráfico con luces próxima pregunta cuál es el significado de esta señal de tránsito letra a cruce para bicicletas letra b finaliza la carretera dividida letra c ceder el paso más adelante para ti cuál sería la correcta la respuesta correcta es la letra c ceder el paso más adelante o sea que viene una señal de tránsito que te orienta ceder el paso a los otros vehículos más adelante cuál es el significado de esta señal de tránsito dice la letra a ceder el paso adelante letra b señal de velocidad recomendada aunque en esta señal estemos viendo que indica una curva cerrada debajo ven el 25 mph que indica la velocidad recomendada para la curva por eso es señal de velocidad recomendada en las curvas o en la curva próxima vamos a la próxima pregunta cómo debes actuar cuando te encuentres con esta señal de tránsito letra a colina o pendiente ve carretera lateral y se ceder el paso más adelante tienes que tener un conocimiento sobre esta señal de lo que indica para ti cuál tú crees que sea la letra que tiene la respuesta correcta en este caso la letra con la respuesta correcta es la letra a colina o pendiente cómo debes actuar cuando te encuentres con esta señal de tránsito dice la letra a giro pronunciado a la derecha letra b puente angosto y letra c cruce de caminos cuál tú crees que tenga la respuesta correcta la respuesta correcta está en la letra a giro pronunciado a la derecha próxima señal próxima señal identifique esta señal de tránsito letra a a reducción de carriles a reducción de carriles letra b señal de velocidad recomendada y letra c cruce de caminos cuál tú crees que sea la respuesta correcta la respuesta correcta está en la letra c cruce de caminos y letra c cruce de caminos próxima pregunta identifique esta señal dice la letra a giro pronunciado a la derecha b doble curva y c señal de velocidad recomendada respuesta correcta está en la letra b doble curva identifique esta señal de tránsito tránsito de doble sentido adelante b carretera en zig zag y c curva a la derecha en tu opinión cuál tú crees de las tres que sea la respuesta correcta pues la respuesta correcta está en la letra c curva a la derecha próxima señal dice la letra a puente angosto letra b hundimiento y la letra c baja altura para ti cuál de las tres en este caso la respuesta correcta está en la letra a puente angosto o sea puente estrecho y está muy fácil letra a termina el pavimento letra b tránsito que se integra y letra c cruces para animales muy sencillito ahí te indica la lógica la respuesta correcta está en la letra c cruce para animales que significado tiene esta señal de tránsito la letra a dice banquilla blanda letra b cruce para peatones y letra c puente angosto la letra c con la respuesta correcta es la letra c cruce para peatones que significado tiene esta señal de tránsito y letra c cruce para camiones y letra c cruce para camiones próxima pregunta muy importante esta señal sale en la prueba la he visto en las pruebas qué significado tiene esta señal de tránsito la letra a dice comenzar el giro a la derecha letra b el tráfico más lento debe permanecer a la derecha y letra c carril restringido adelante en tu opinión cuál tú crees de las tres que sea la respuesta correcta la respuesta correcta está en la letra c carril restringido adelante cuando veas esta señal indica que está reservado que está restringido para un uso determinado próxima señal qué significado tiene esta señal de tráfico letra a reducción de carriles letra b velocidad de salida y letra c tránsito que se integra en tu opinión cuál de las tres es la letra con la respuesta correcta la respuesta correcta está en la letra b velocidad de salida este cartelito de velocidad nos vamos a encontrar siempre cuando vamos a salir de una autopista siempre que vayas a usar la carretera de salida de una autopista te vas a encontrar la indicación de reducir la velocidad mediante esta señal de color amarillo para que lleves o bajes la velocidad en este caso a 30 veces siempre lo vas a encontrar en la salida de la salida de la salida de la salida de los expressway o de la autopista próxima pregunta qué significado tiene esta señal letra a cruces para peatones letra b cruces para camiones y letra c el tráfico más lento debe permanecer a la derecha cuál tú crees que sea la letra con la respuesta correcta esta es una señal que te indica lo que debes hacer en este caso la letra con la respuesta correcta es la letra c el tráfico más lento debe permanecer a la derecha vamos a la próxima pregunta también muy importante y la vemos muy a menudo qué significado tiene esta señal de tráfico dice la letra a reducción de carriles letra b tránsito que se integra y letra c baja altura en tu opinión cuál es la letra que tiene la respuesta correcta la respuesta correcta está en la letra a reducción de carriles reducción de carriles es que se acaba tu carril más adelante así que tienes que ir pensando en cambiar de carril y si eres el conductor que va por el carril de la izquierda debes saber que los vehículos de la derecha se van a ir integrando a tu carril así que debes tener precaución y debes ceder el paso en esa ocasión vamos a la próxima pregunta qué significado tiene esta señal de tráfico letra a no sobrepasar letra b contramano está yendo en sentido contrario no avance más allá de esta señal y gire de inmediato letra c detención de cuatro sentidos fácil en tu opinión cuál tú crees que sea la letra que tiene la respuesta correcta la respuesta correcta está en la letra b contramano está yendo en sentido contrario no avance más allá de esta señal gire de inmediato entonces nunca debes entrar por ahí próxima señal que significado tiene esta señal de tránsito letra a tránsito que se integra letra b carretera dividida adelante y letra c cruce de peatones letra c cruce de peatones para ti cuál es la letra que tiene la respuesta correcta pues la respuesta correcta está en la letra a tránsito que se integra qué significado tiene esta señal letra a advertencia sobre construcción y mantenimiento letra b reglamentario control del tránsito y letra c guía o información de dirección en este caso la letra correcta es la letra c guía o información de direcciones los carteles verde te lo vas a encontrar siempre en el autopista en el highway vía rápida y te indica los lugares de información hacia dónde vas a llegar cuántas millas te faltan para llegar lo próximo que viene es carteles informativo el color verde es información próxima señal qué significado tiene esta señal de tráfico letra a conductores pueden perder el control si te sales del pavimento letra b tránsito letra b tránsito de doble sentido adelante y letra c carretera en zig zag la respuesta correcta está en la letra a conductores pueden perder el control control en la letra a conductores pueden perder el control si se salen del pavimento qué significado para ti tiene esta señal de tránsito letra a carretera lateral letra b vehículo que se mueve lento y letra c semáforo adelante y letra c semáforo adelante en tu opinión cuál es la letra que tiene la respuesta correcta qué significa esta señal cuando tú la ves para ti cuál es su significado pues el significado correcto está en la letra b vehículo que se mueve lento bien próxima señal y en este tipo de señal les voy a aclarar las dudas porque muchos se confunden dice la letra primero identifica la y después te voy a la explicación dice la letra a carretera dividida adelante letra b tránsito que se integra y letra c baja altura cuál de las tres tú crees que sea la letra que tiene la respuesta correcta en esta ocasión la letra con la respuesta correcta es la letra a carretera dividida adelante existen dos señales iguales una con el circulito o la bolita arriba y una con la bolita abajo cuando la bolita está arriba es carretera dividida adelante bien carretera dividida adelante va a comenzar una división donde tú te tienes que mantener por la derecha puede existir en el centro una banqueta con jardines y tú vas a tener que estar a la derecha ves o sea va a comenzar una carretera como esa vamos a poner el ejemplo de la señal que tiene la bolita abajo aquí está qué significado tiene esta señal dice la letra a finaliza la carretera dividida letra b termina el pavimento y letra c hundimiento como le dije anteriormente vemos que en este caso el círculo o el color negro lo que significa la división por banqueta o jardín está debajo entonces te está indicando que terminaste de pasar esa fase de la carretera donde tú te tienes que mantener a la derecha ok sólo cuando está abajo termina y cuando está arriba comienza en este caso la letra correcta es la letra a finaliza la carretera dividida vamos a la próxima señal qué significado tiene esta señal de tráfico dice la letra a obligación de girar letra b carretera sin salida letra c permanecer a la derecha en tu opinión cuál tú crees que sea la letra con la respuesta correcta pues la respuesta correcta está en la letra b carretera sin salida qué significado tiene esta señal de tráfico letra a termina el pavimento letra b cruce para camiones y letra c banquina blanca cuál tú crees que sea la respuesta correcta la respuesta correcta está en la letra a termina el pavimento qué significado tiene esta señal de tráfico y la vemos muy a menudo dice la letra a carril central de giro letra b desvío por construcción en la vía y letra c comenzar el giro a la derecha en tu opinión cuál es la letra que tiene la respuesta correcta la respuesta correcta está en la letra b desvío o construcción en la vía te vas a encontrar esta señal cuando avanzas por una carretera y está en construcción y ellos quieren que tú te desvíes por otra para que luego vuelvas a integrarte en tu ruta normal tienes que seguir esta señal que te indica por dónde debes hacer el desvío próxima señal qué significado tiene para ti esta señal de tráfico letra a permanecer a la derecha letra b puente de un carril y letra c curva a la derecha en tu opinión cuál tú crees que sea la letra con la respuesta correcta en este caso la respuesta correcta está en la letra a permanecer a la derecha y bien muchachos qué les pareció este sistema de estudio de las señales de tránsito ahí tenemos todas las señales si tú tienes dificultad una vez que hayas terminado el vídeo repítelo cuantas veces sea necesario recuerda que las señales de tránsito van a jugar un papel importante en tu vida como conductor bueno los espero en la próxima clase y la próxima clase vamos a abordar el tema del examen práctico qué te tienes que aprender qué tienes que practicar para cuando vayas al examen práctico pases en el primer intento así que no te desconectes de este canal porque tenemos muchos vídeos de ayuda que pueden facilitarte tu aprendizaje ahora que eres nuevo en esto de obtener tu licencia y de aprender a conducir nos vemos en un próximo vídeo Música Música Gracias por ver el video.